La revolución comunera, el silenciamiento y el grito de los pueblos oprimidos. Antonio Fuentes, historiador. La revolución comunera o insurrección comunera, como a veces se le ha llamado también, es un hecho histórico que ha marcado un debate al interior de la historia. Es decir, puede considerarse este hecho una revolución o es una insurrección. Para poder entender cuál de estas dos categorías aplica, es necesario preguntarnos. ¿Qué era lo que buscaban los comuneros? ¿Cuál era su objetivo? ¿Era el mismo al principio del movimiento comunero y el mismo al final? ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron durante o posterior al hecho histórico de los comuneros? ¿Cómo definir este hecho histórico? Hay que señalar que el movimiento comunero estalla en la región santandereana. Esto hacía parte del virreinato de la Nueva Granada. Las características son las siguientes. Existía una masa de población sin trabajo, a la par que había crecido demográficamente la región. Esto generaba una fuerte depresión económica que afectaba a los sectores menos favorecidos. Al mismo tiempo, se había ilegalizado paulatinamente el cultivo de tabaco, que era la principal fuente de este sector. Y había habido un aumento de los impuestos. Las reformas borbónicas, encabezadas por Juan Francisco Gutiérrez de Piñérez, regente visitador, había hecho que se aumentara el impuesto al tabaco y el aguardiente, y había continuado con el odioso cobro de la Armada de Barlovento. Esto va a generar un descontento popular, que se va a traducir en la revuelta del 16 de marzo de 1781, cuando Manuel Beltrán va a arrancar el edicto en la ciudad de Socorro. Este ejemplo se va a expandir o va a ser seguido por otros municipios como En un principio, el movimiento comunero planteaba la fidelidad del rey, tal como se observa en su lema Viva el rey, muere el mal gobierno. Pero a medida que éste fue avanzando, fue generando unas propuestas. De hecho, en la cédula del pueblo y en las capitulaciones de Cipaquirá, José Antonio Galán y el movimiento comunero hacían propuestas realmente revolucionarias. Sin embargo, el movimiento, como todos sabemos, fue traicionado y de esa manera acaba la insurrección comunera sin haber continuado o haber dado paso a una revolución realmente. Muchísimas gracias.